y a la violencia vicaria. Una violencia vicaria que es producto de esa violencia de género donde el agresor utiliza a sus propios hijos para hacer el mayor daño posible a la mujer. Estamos ante una semana trágica, una semana trágica donde hace dos días, si se confirma este asesinato de estos dos pequeños y su madre, pues elevaríamos las cifras de este año 2004 que acaba de comenzar a nueve mujeres asesinadas y a siete niños y niñas menores de edad. Estas son cifras escalofriantes, son cifras que una democracia plena no puede permitirse. Se hace necesario y urgente con las cifras que tenemos de que las administraciones se impliquen. Por eso el Partido Socialista hoy alzamos la voz, alzamos la voz y le damos nuestro abrazo, nuestro apoyo a esa familia que está viviendo este terror, este terrorismo que está sufriendo la sociedad española. Un terrorismo que viene de manos de hombres machistas, que su egoísmo hace que mueran mujeres, pues no vamos a decir semanalmente, pero casi semanalmente. Y eso es terrible. La administración andaluza no puede estar impasiva y recortando en políticas de igualdad, como está haciendo nuestro presidente Moreno Bonilla. Unas políticas que en estos cinco años se han visto mermadas por las políticas de la derecha y de la ultraderecha en nuestra comunidad autónoma. Andalucía necesita que se apoyen las políticas en igualdad, porque así podemos erradicar esta lacra social. Esta lacra social no solo está instalada en Barcelona o en Madrid o en ciudades grandes, está instalada en cada rincón de nuestro país y está instalada en Andalucía también. Y no podemos tener un gobierno impasivo ante esta situación dramática que vive nuestra sociedad. Estamos viendo que en estos últimos cinco años el retroceso que estamos teniendo en las políticas, presupuesto, tal presupuesto. El primer año, con un acuerdo con la ultraderecha, con Vox, se llegaron a esos acuerdos y se recortaron en todas las políticas de igualdad. Hoy, con una mayoría absoluta, no se han reparado esos recortes. Y en el Partido Socialista pedimos que Moreno Bonilla, que es demócrata, se implique en las políticas de igualdad. No podemos estar viendo continuamente en las televisiones estos asesinatos y que él se mantenga impasivo ante la violencia de género. ¿Quién ha sufrido esto? Lo están sufriendo todas las administraciones, la administración local, que no le llega la ayuda de la Junta de Andalucía. Lo están sufriendo las asociaciones, que son muchas, la sociedad civil que está organizada en asociaciones y que están haciendo una labor magnífica y que hoy llevan cuatro años viendo mermados sus recursos por el no apoyo del gobierno del Partido Popular en Andalucía. Por eso pedimos en un momento donde el negacionismo está tomando cuerpo en nuestra tierra, pedimos que Andalucía, que su presidente, que es Juanma Moreno, dé un paso hacia adelante e implemente más políticas de igualdad, que se una a la petición que ha hecho la ministra Redondo de modificar el pacto de Estado. El pacto de Estado es necesario modificarlo porque se aprobó en 2017 y ya hay violencias nuevas, como es la violencia que se está dando hoy en día en la red, donde jóvenes y mayores estamos continuamente conectados. Tenemos que frenarlo y para frenarlo tenemos que unirnos todos los partidos democráticos y hacer un nuevo pacto donde podamos ampliar las medidas de acción y donde podemos llegar a más sitios y poder erradicar, como digo, esta lacra que hace que mujeres y niños sean asesinados continuamente en nuestro país. Por eso pongo en valor el trabajo que está haciendo el gobierno de España, el gobierno presidido por Pedro Sánchez, que desde su llegada al gobierno en 2018 hasta este año, 2024, bueno, la cifra os la voy a dar hasta 2023, porque queda este año que resolvé el dinero que va a llegar a la provincia, la provincia de Huelva a través de las entidades locales de sus ayuntamientos han recibido cerca de 3 millones de euros a través del pacto de Estado. Un pacto de Estado que está haciendo que desde Alaja hasta el monte se esté haciendo política activa para conseguir la igualdad plena en nuestra sociedad. Es la hora de invertir, es la hora de invertir en educación, es la hora de invertir en sensibilización, es la hora de trabajar con los colegios, con los institutos. Tenemos que eliminar la lacra y la única manera de eliminarla es concienciando a la sociedad que un país libre de violencia de género, donde hombres y mujeres vivamos con dignidad, es un país libre y es un país democrático. Por eso le pedimos a Moreno Bonilla que dé un paso hacia adelante y que se implique en las políticas de igualdad.